La solución para calentarse del frío que evita la dio Iker. Salió Iker al centro. No se le dio mal. Pero Marc Bartra decidió probar a tirarle un caño a la leyenda. Así que cuando segundos después a Marc le dieron un balonazo ahí, se escuchó a Iker. Iker Casillas parecía volver con ese rondo al patio del colegio. Por allí también estaba David de Gea muerto de frío. Y también se fue al centro. ¿Les suena esto de algo? Ahí estaban. El que fue y no lo pudo ser más. Y el que lo quiso ser y no pudo ser. Y salió Vicente. Y Vicente vimos que está encantado con sus chicos. Hay ocasiones en las que simplemente no puedes dejar de sonreír. Ayer, en Kiev, clasificados para la Eurocopa, fuimos testigos de la alegría que te da el trabajo bien hecho.